Y volvemos con sexualizándonos y hablamos esta noche de la ruptura amorosa, porque antes o después en nuestra vida todos hemos pasado por una ruptura amorosa. Hemos tenido que afrontar todos los sentimientos que nos invaden durante este momento, que es muy difícil afrontar. Y nos sentimos solos, pero no estamos solos porque, por suerte, tenemos el apoyo de personas profesionales como Rosa Montaña, que nos puede ayudar a salir de este momento difícil. Es así, ¿no? Es así, Ivana. Muy buenas noches. Buenas noches. Esta noche hablamos de la ruptura amorosa. ¿Cómo se puede afrontar un momento así? Sobre todo antes de empezar a hablar de esto, ¿cómo nos damos cuenta de que una relación se ha acabado? A veces es sumamente complicado darse cuenta de que se ha terminado, sobre todo porque en una pareja hay veces que la pareja rompe los dos, pero hay ocasiones en las que solo rompen directamente uno de ellos. Entonces, hay veces que la persona quiere terminar con la relación, la otra persona no está de acuerdo y entonces es complicado poder darse cuenta de ello. ¿Y cómo podemos aceptar esta ruptura? Porque mucha gente no consigue aceptarlo porque se ha acabado el amor, a lo mejor una persona deja de estar enamorado, pero la otra sigue estando enamorado. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer? A ver, el enamoramiento va a durar muy poquito tiempo y va a durar habitualmente dos años y medio, luego pasaremos a un amor que es más directamente romántico y luego un amor de acostumbramiento. Podemos pasar directamente a una rutina y que ahí la pareja no consiga sobrellevarlo y terminen rompiendo. Claro, cuando alguien rompe, alguien lo pasa francamente mal y de hecho no estamos hablando de edades. A los 14 años se pasa mal, a los 40 años se pasa mal y cuando te dejan a los 60 también. Es verdad que en determinados procesos va a ser distinto, pero quizás el apoyar, el poder encontrar, porque aparte que esto es algo de la vida, lo que tenemos que hacer es poder hablar con alguien. Claro. Hay gente que dice que a los 14 años en realidad no se sufre cuando se pasa por una ruptura amorosa. Se sufre y se sufre mucho y sobre todo porque hay determinadas personas en las que puede ser su primer enamoramiento y creen que se les va el único tren que va a pasar en su vida. Entonces tenemos que entenderlo como padre sobre todo, el saber que en un momento determinado nuestros hijos pueden pasarlo exactamente igual de mal que nosotros. Claro. Y una pareja que ha roto y se deja, hay gente que intenta solucionar el problema quedándose en casa solos y hay personas que intentan estar siempre con amigos, personas, la familia. ¿Quién tiene más probabilidades de superar antes esta ruptura amorosa? El duelo cada uno lo vive de una forma totalmente distinta. Hay gente que el duelo necesitarán tener ese tiempo de soledad y hay gente que el duelo necesitarán estar acompañados. Lo importante es que puedan expresar sus sentimientos y que si tienen que llorar lloren y que si necesitan un silencio que lo tengan. Lo que no es algo bueno es que de repente de salir de los brazos de una persona crean que la forma de solucionarlo es irse a los brazos de otra persona, intentar, como dicen antes, con una mora, la mancha de una mora, con otra mora se quita, pues eso la realmente no va a poder conseguir. Necesitamos un duelo para pasar de una persona a otra y la gente joven habitualmente no suele hacerlo. Incluso algo que utilizan de defensa es me hace estaño una vez, me rompen conmigo, voy a intentar no volver a enamorarme, no querer a una determinada persona para que no vuelva a sufrir exactamente lo mismo. ¿Y cómo podemos entender que la persona con la que empezamos a salir después de haber dejado una última relación la estamos utilizando para intentar superar este momento? ¿Se puede entender, se puede llegar a entender que es un instrumento para superar el problema? Hay veces que la gente utiliza directamente ese instrumento, pero hay veces que la misma persona no sabe que está utilizando a alguien como para poder conseguir hacer una superación de su propio duelo. Entonces, lo que sí que es importante es que cuando ellos noten que están utilizando a una persona o que realmente ellos no están enamorados, y la otra persona sí se empieza a enamorar, que les explique exactamente qué es lo que quieren de ellos, porque a lo mejor puede ser simplemente sexo o a lo mejor puede ser simplemente el que quieran estar con alguien que les escuche, que les dé un abrazo o que puedan tener una relación simplemente coital. Entonces, que hablen directamente de ello. ¿Se tiene que hablar o sí o sí? Sí. ¿Y tú crees que, a lo mejor ya me sé la respuesta, pero es mejor una persona que está sufriendo por esta razón, se confíe en la familia o más bien en un profesional, como en este caso en ti? Yo creo que ninguno de los dos sobramos. Un profesional le puede darse entender por qué ha sucedido, por qué hacer nos preguntamos el por qué ha pasado, qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que habrá hecho mal a otra persona, por qué ha podido fallar en un momento determinado en la situación. Y la familia está ahí para escucharte, no para dar consejos determinados mecánicos, decir, bueno, pues no lo piense, seguro que viene otra persona, porque eso no va a ayudar en absoluto. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder agarrarnos de nuestros amigos y nuestros familiares, pero quizás escuchar a un determinado profesional que nos diga lo que debemos de escuchar y no lo que la familia quiere contarnos. Porque a veces la familia nos da el apoyo que nosotros precisamos, nunca van a apoyar a la persona que nos ha dejado. Y no van a ser objetivos. Claro. Entonces, un profesional va a ser mucho más objetivo que cualquier persona directamente allegada. Entonces, el poder hablar con ellos y que no nos dé vergüenza, recordad que el sexólogo no solo nos dedicamos a juguetes, hablamos directamente de rupturas, de separaciones, incluso para aquellas personas que se estén planteando yo mismo el separarse, que tengan unos hijos y no saben cómo dar el paso, se puede romper de muchas maneras. Y de romper hay que romper bien, sobre todo porque se puede desvincular la pareja, pero no desvincular directamente a la familia. Entonces, si hay parejas que están dudando, que no saben dudarse la última oportunidad, la última cerilla, que acudan a nosotros, que acudan a un profesional en el que les pueda ayudar. Y que si rompen, siguen siendo padres de unas criaturas como para que puedan seguir siendo amigos. Hay muchas veces que compartimos muchos años de nuestra vida y no se puede romper todo ni tirar por la borde en simplemente un mes. Y hablando de padres, efectivamente, en los casos en los que hay padres, pues hay hijos que se utilizan como instrumentos para que el otro sufra. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque esto es un grandísimo problema. Cada vez encima lo vemos más. Los padres están utilizando cada vez muchísimo más a los hijos y algo que hay que hacer es que rompes con tu pareja, no rompes con nadie más. Y lo que no podemos utilizar es a los niños de intercambio. Debemos de ser amigos, independientemente de lo que haya pasado, de infidelidades, de celos, de me ha dejado abandonada, he estado en soledad, no me ha entendido, cualquier tipo de situación tenemos que aclararlo entre nosotros y los hijos van a ser nuestros hijos. No podemos utilizarles como para intercambio, pues no te les dejo, pues se quedan conmigo, pues saco más porque mi hijo me quiere o de otras cosas. A los niños no deberíamos de ponerles nunca en medio porque si no van a terminar pagando el pato de todo el día de mañana. Claro, y luego van a tener problemas los niños. Sobre todo vinculaciones de pareja, luego ellos no van a seguir saber desarrollar igual la pareja. Exactamente. No tienen por qué tener problema en la ruptura cuando rompe con niños, pero en el caso que lo hagan, que sepan hacerlo. ¿Hay mucha gente que acude a tu consulta por este tipo de problema? Cada vez más gente. Sí. Sobre todo porque esto ya no es un problema de intimidad, ni quedar a dos, y sobre todo para aquellas personas, sobre todo para los que lo están pensando, esas, los que han roto, podemos ayudarles a conseguir hacer esa superación del duelo. Pero en aquellos que están a punto de caramelo, que no saben que uno de los dos se lo está pensando, que no sabe muy bien cómo decirle al otro que es que ya no aguanta más, es el momento de ahora, utilizar la última cerilla de saber que han intentado hacer lo último, y en el caso en que rompan, pues que rompan como amigos. Pero antes de llegar a una ruptura, ¿se puede también acudir a un profesional para intentar no llegar a la ruptura? Claro, evidentemente, si la ruptura está provocando, porque ya se encuentra más sola, porque no hay igual las relaciones eróticas, porque han entrado en una determinada rutina, a eso es a lo que podemos hacer para poder cambiarlo. Entonces, todo eso se puede modificar. Te repito, no nos dedicamos únicamente a las disfunciones, ni nada por el estilo. Mucha gente viene a ayudarnos porque lo han intentado con muchísimas parejas y con ninguna está cuajando. Bueno, pues habrá que ver cuál es el problema, porque a veces tienen miedo a estar solos, a veces son personas inseguras, entonces habrá que darles ese determinado apoyo para que puedan seguir intentándolo. Y mira, una última pregunta, una curiosidad. ¿El deseo sexual en una pareja acaba o se transforma, cambia? Va cambiando. Va cambiando. Y sobre todo, al principio, pues la idea de que veas directamente a tu pareja y entonces podrías arrancarle toda la ropa, eso pasa en los primeros momentos, ¿no? Luego puede haber un determinado amor, más determinado roce, pero las relaciones sexuales no terminan ni a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Hay gente con 70 años que tiene relaciones eróticas muy buenas, con penetración, con sexo oral, con lo que ellos decidan. Es la erótica que ellos están decidiendo. Lo único que sí que va a ir modificándose. Y no vas a sentir la misma atracción física cuando conoces a una persona de dos meses que cuando estás acostumbrado a verle todos los días de desnudo. Pero incluso eso podemos hacer renovación, sobre todo en determinados juegos, en determinados complementos que puedan ayudar a que eso en la pareja no termine. Pues no hay que adaptarse, sino hay que entender... Innovar poco a poco. Eso. Y ahora sí que tenemos cosas como para poder hacerlo. Exactamente. Y tú nos las irás contando durante la sección, ¿vale? Perfecto. La semana que viene ya tenemos el tema. Mira, hay un tema además que me gustaría tratar mucho porque sé que habrá espectadores que nos estén escuchando. Y va a ser la sexualidad en pacientes que tienen cáncer. ¿Qué sucede con su sexualidad? Antes, durante y después. E incluso con las propias parejas. Porque yo sé que cuando a una mujer la estirpan un pecho es difícil volver a encontrar la erótica. Pero sé que para su pareja volver a sentir deseo cuando toca directamente esa mamá que no existe. O saber cómo tocarla también es algo que puede provocarles determinada culpa o una determinada compasión. Entonces vamos a trabajar con personas con cáncer. Vale. Pues... ¿Dónde está la cabal? Ahí. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a Mi Jardín y conceptualizándonos nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Gracias. No. 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 Gracias por ver el video.